Es el dictador La última palabra es suya y no de Dios No hay nada que hacer cuando está la CIA dentro del pastel La paz ideal la consigue a tiros, la puede dominar No parte ignorancia, la mejor manera de conseguir fachas Siempre vencedor, jamás vencido Gracias a la ayuda del capitalismo Siempre vencedor, jamás vencido Gracias a los nazis de Estados Unidos Con mi democracia sigo mandando Con mi democracia sigo pisando Con mi democracia no cambia nada Con mi democracia todos callados Con mi democracia manipulando Con mi democracia sigo engordando Con mi democracia pasa ignorada Con mi democracia minoría aplastada Con mi democracia 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 guerra, le tocan un sorteo, un viaje a Inglaterra, se folla la reina, le pagan el hotel desde Bruselas, le dicen Pinocho, los que tienen familiares dentro de un hoyo, pero él es así, él es ese fascismo que prohíbe vivir, siempre vencedor, jamás vencido, gracias a la ayuda del capitalismo, siempre vencedor, jamás vencido, gracias a los nazis de Estados Unidos, con mi democracia sigo mandando, con mi democracia sigo pisando, con mi democracia no cambia nada, con mi democracia todos callados, con mi democracia manipulando, con mi democracia sigo engordando, con mi democracia, azañorada, con mi democracia, minoría aplastada con mi democracia, sigo mandando, con mi democracia, sigo pisando, con mi democracia, no cambia nada con mi democracia, todos callados, con mi democracia manipulando, sigo engordando, con mi democracia, azañorada, minoría aplastada, con mi democracia, con mi democracia, con mi democracia, con mi democracia, Chile libre. Chile libre. ¡Suscríbete al canal!